... Seguimos con esta edición especial de A la Vera del Rín en esta gran previa palpitando el boxeo del próximo sábado en Hotel Quorum con la presentación como gran anfitrión de Sergio Maravilla Martínez y la nueva chance mundialista de Carolina Chapita Gutiérrez. Ahora hablamos con Carlos Andrés Tello, Carlos Tello Juniors, uno de los promotores de la gran noche, de la gran cena show que nos va a dar detalles de lo que va a ser la cartelera, algunos de los nombres de los boxeadores y también cuánto cuestan las entradas, las comodidades, todo lo que usted necesita saber por si quiere acercarse a ver esa noche singular de boxeo aquí en Córdoba. Carlos Andrés Tello o Charlie Junior, como jugás ahí en tu cuenta de Twitter y todo, ¿cómo te va? Qué gusto estar con vos y por ahora te vemos tranquilo, no sé cuánto tiempo más te va a durar en la previa de semejante evento. ¿Qué tal Gustavo? Buenas tardes a vos y a la gente. Y sí, tranquilo pero trabajando fuerte, la verdad que con el correr de los días creo que se va a ir acrecentando un poquito el nerviosismo. Bueno, lo hemos hablado muchas veces, nadie imaginaba que iba a pasar con vos tras el paso de tu padre por el boxeo, pero indudablemente la herencia, la sangre, que como diría un amigo mío, la sangre no es agua, indudablemente algo en tu sangre hay de tu padre para que siga corriendo y siga el apellido Tello en el boxeo, porque sin querer seguiste haciendo cosas, por ahí continuando con los muchachos que estaban, bueno pero ya estás embarcado en propulsiones más grandes, fue lo de la Unión Eléctrica otra vez, con Samson, y ahora esto que ya tiene un significado particular, en un escenario diferente, un espectáculo con un formato diferente, con la presencia y la sociedad también de una figura como Sergio Maravilla Martínez. ¿Cómo estás de cara a eso y cómo vas viendo tu paso en la organización, la promoción del boxeo? Bueno, sí, la verdad que sí, algo en la sangre uno lleva, yo creo que esto tira y por eso no me alejé del boxeo. Fue dura la partida de mi padre, me reencaminé siguiendo en el lugar donde uno juega de local, que es la Sociedad Belgrano, seguimos haciendo eventos ahí en la medida de lo que uno podía y de repente me encontré con un desafío muy grande, trabajando con Samson Lecovich, dándole un apoyo fuerte cuando fue el evento en Vélez de Sergio Maravilla Martínez, me encargué de la logística y la contratación de los boxeadores, creo que ahí fue un clic en la parte de organización de eventos, me metí en un evento muy grande y a partir de ahí vino, como dijiste, talleres, el centenario de talleres en la boutique, unión eléctrica y ahora estamos creo que en un punto muy importante donde va a ser un evento que va a marcar una trascendencia importante en Córdoba. Estamos a una semana del evento, contale a la gente, la gente del boxeo lo habitué, lo sabe, por allí no los detalles, pero contale al común de la gente el formato, porque es especial, incluso para los que estamos acostumbrados al boxeo no es común este tipo de espectáculo, contá los detalles del evento. Sí, la verdad que es un evento muy particular, tiene algunas características distintas a los tipos de eventos que estamos acostumbrados a ver en la Argentina, es una idea que surgió en una charla de café aquí en el resto de Quorum, con Daniel Parodi y con Samson, fue algo que se dijo, vamos a organizar algo que sea distinto y al estilo Las Vegas, queremos asemejarnos a un gran evento y una cosa fue llevando a la otra, estaba el compromiso que tenía con Chapita Gutiérrez de darle una oportunidad a combatir el título del mundo, ya lo hizo en dos oportunidades, lamentablemente no se dio, fue muy visitante y bueno, se surgió la posibilidad de hacerlo de local y se barajó la posibilidad de hacerlo un quorum en un hotel que tiene todas las comodidades, en un salón espectacular, yo le digo al público y a la gente de boxeo que arriesguen de que vengan porque se van a encontrar con algo distinto, el hotel tiene muchas comodidades, una accesibilidad bárbara, el salón es de primer nivel y yo creo que la parte, el montaje que estamos pensando como debe salir va a ser muy bueno, en cuanto a la técnica, el formato es con mesas, es una cena show donde el show es el boxeo, el evento es internacional porque hay tres boxeadores de afuera, la rival de Chapita es una mexicana y vienen dos boxeadores de Estados Unidos y la presencia de Sergio Maravilla Martínez, una persona que creo que ha batido récord en rating en deportes con la pelea con Chávez, yo creo que le da un marco bastante interesante al evento. Viene una persona, primero puede sacar y después nos cuesta los detalles la venta anticipada, pero llega en el auto, no hay problema con el estacionamiento, lo puede dejar con comodidad, sin ningún problema dentro del predio del hotel, y cómo es el recorrido ahí hasta sentarse en la mesa y disfrutar del show? Bueno, sí, el hotel cuenta con un estacionamiento muy cómodo, va a estar el estacionamiento libre para la gente que haya adquirido una silla o una mesa, se va a dirigir al salón, que es el salón de convenciones de quórum, donde va a ser el evento, y ahí van a estar la gente, las recepcionistas, cada entrada está identificada con el número de mes y de silla, o sea que es como ir a un casamiento a un cumpleaños de 15, vos llegás, te recepcionan, y tenés asignada una mesa y una silla, y ese es tu lugar. Y después, bueno, el servicio de gastronomía de los chefs de quórum, con una cena gourmet interesante, y el evento, que creo que va a ser muy bueno. ¿Y el precio de las localidades? Hay diferentes precios, ¿verdad? Sí, la verdad que los precios van acompañados de la ubicación, hay desde 600 pesos por personas, desde 600 pesos por persona, lo cual incluye la gastronomía y bebidas sin alcohol, dentro de ese valor de entradas, y a medida que se acerca el RIN, van aumentando por ahí los precios, pero es un promedio de los mil pesos, donde la gastronomía cuenta con una recepción, una entrada, un plato principal, el postre y la bebida sin alcohol. ¿Solo ubicación para comensales o hay algún espacio a lo mejor que se va a ubicar para la gente que no consuma la cena, o no? No, 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 el formato es para todos iguales, incluso en un momento se había pensado de poner una tribuna, pero desmerecía el tipo de evento, así que preferimos hacer un evento cerrado con mesas, donde todas las personas se encuentren bien ubicadas en una mesa, las mesas están conformadas por ocho comensales, cosa que la parte del frente no tape la visibilidad del RIN, y bueno, las entradas se comercializan acá en Quorum, hay una página, que está toda la información, que es www.unanochedemaravilla.com, que ahí tienen la descripción de las mesas, las ubicaciones, los precios, hay un teléfono de contacto y un mail para hacer consultas. Sin duda que, más allá de las peleas, que ya vamos a hablar un ratito, la presencia de Maravilla, como lo bien marcabas vos, que es uno de los copromotores, pero su figura en sí, el significado que tiene, va a generar un cierto revuelo. Él va a estar casi como un anfitrión más dentro del evento, participando ahí sentado, por supuesto, y a lo mejor va a tener una agenda previa en la semana, va a venir con varios días de anticipación, ¿cómo es el tema? ¿Cómo está pensado? Sí, la verdad que sí, Sergio va a estar llegando, está confirmado, ya tengo el itinerario que tiene de llegada. Él va a estar llegando el día miércoles aquí a Quorum, va a estar alojado aquí en Quorum. El día jueves vamos a hacer a las 11 de la mañana una conferencia de prensa de libre acceso para todo el mundo, donde van a estar presentes todos los boxeadores ya. La parte organizativa, la parte de la promoción, que está compuesta por Sergio Maravilla Martínez, Samson Lecovich y yo, y seguramente estará presente alguien en representación del hotel y todos los boxeadores. A las 11 de la mañana tenemos pensada la conferencia de prensa, invitar a toda la gente del boxeo, el público en general, porque van a tener acceso a Sergio. El día viernes va a ser el pesaje, por la tarde también aquí. Y bueno, como dijiste vos, él en la noche del evento va a ser un anfitrión más. La gente va a tener posibilidad de conversar con él, de compartir esa noche, de sacarse una foto. Así que yo creo que es un condimento, es algo distinto, que lo hace un poquito distinto. Gracias por las charlas y mucha suerte y por supuesto nos vamos a estar viendo en una semana aquí en el Hotel Quorum, ya con todas las luces del boxeo dispuestas. No, gracias a vos, Gustavo, por brindarte a darnos este espacio. A la gente que vengan, que apuesten que no se van a arrepentir del show que van a ver, porque lo estamos pensando al mejor nivel internacional. Así que gracias. Carolina Chapita Gutiérrez, la protagonista central y Carlos Andrés Tello, uno de los promotores de la cartelera, nos fueron dando detalles para palpitar la cartelera de la semana próxima aquí en la ciudad de Córdoba. Una cartelera singular, una cartelera que le va a ir poniendo ya broche de oro a este cierre de temporada del boxeo en Córdoba. Un año particular donde hubo mucho boxeo amateur, donde también hubo boxeo profesional, pero quizá, quizá le faltaron otra cantidad importante de carteleras de este tipo, con cierto vuelo, para que el año pudiera cerrar con una calificación más alta. Nos vamos, pero nos encontramos en cualquier momento con más boxeo aquí, a la vela del ring. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!